Gracias. Que reinó desde el siglo XVII hasta fines del XIX, sin encontrar casi oposición, describía un universo en el que todo ocurría exactamente de acuerdo con una ley, un cosmos compacto, organizado en todas sus partes, en el que la totalidad del futuro dependía de la totalidad del pasado. Experimentalmente, no se puede rechazar ni aceptar por entero esa representación que, en gran parte, es una cosmovisión que complementa la experiencia, pero que en muchos aspectos es más universal que cualquier cosa capaz de ser experimentalmente verificada. Nuestros imperfectos experimentos nunca pueden verificar si un conjunto u otro de leyes físicas se justifica hasta la última cifra decimal. Sin embargo, la física newtoniana estaba obligada a enunciar y formular esa ciencia como si estuviera sometida a tales leyes. Actualmente, ya no es esa la actitud predominante en la física. Los que más contribuyeron a ese derrumbe fueron Boltzmann, en Alemania, y Gibbs, en los Estados Unidos. Hasta aquí viene. Pues bien, la idea de un universo contingente que se fue forjando a finales del siglo XIX, que floreció ampliamente a lo largo del siglo XX, y que tenemos una deuda con dos físicos ubicados en diferentes localizaciones geográficas a finales precisamente del siglo XIX, Max Boltzmann, en Alemania, y Joshua Wheeler Gibbs, en los Estados Unidos. Ambos físicos contribuyeron decisivamente a pasar de la concepción de un universo rígidamente determinista, según la física newtoniana, había enseñado a entender e interpretar el universo, a una nueva visión de un universo contingente. Pero apenas estamos empezando, nos vemos pronto para ir más allá acerca de lo que esto significa, precisamente un universo contingente. Si acaso la cibernética y la sociedad, en una reflexión que va en diferente sentido a lo que ha sido tradicionalmente, por una parte los comunicólogos, los especialistas en la informática, y finalmente los ingenieros en sistemas. No, nuestra intención es reflexionar acerca de la sociedad. Solamente es posible entender la sociedad de nuestros días si entendemos los mensajes que se cruzan entre sus diferentes integrantes y los mensajes que específicamente se dan entre animal y animal, animal y máquina, máquina y animal, y máquina y máquina. Hasta la próxima sesión de Cibernética y Sociedad. Ah, y si te interesa el tema, no olvides suscribirte en el botón correspondiente. Hasta la próxima.